Yo vengo de cualquier lugar, de mil errores atrás, de ese cansancio que nos da, ser fugitivos y vagar. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo perdí las heridas de tantos años de jugar, por los rincones a escondidas, con mis instintos de maldad. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo perdí las dos. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Volviendo el porco andaba igual, sin esperanza y sin Dios. Tu alma en mi gran necesidad, se arrodilló mi corazón. Yo pude volar. 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 Mi corazón se abondilló, se fue muy lejos del hogar Pudo volar, pudo volar Llevo a decir lo que consiste Dios Sobre tus pasos regresó Mi corazón pudo volar Pudo mostrar Puedes volar a ti Tú como estás Tú como estás Tú como estás Y tú como estás Gracias